Oh, que después que terminemos aquí, señorita, nos vamos para Mambo Green esta noche. Ah, si ya ustedes saben, cuando terminemos aquí el tigreaje, nos vemos en Mambo Green. Ok, pero nosotros seguimos, ¿qué seguimos haciendo? Oigan, no, un poquito de cierto, no sé cuándo, mentira. Dos mil y pico. Dos mil y pico. Ramón Gallardo hizo este merengue para mí. Oigan cómo suena, confirmo. Si la gana me ropa en la mierda en el mar, y también en el hueco. Para mí que me acanecien tu arena, porque no vengo la pena. Y también en el hueco, y también en el hueco, y también en el hueco. Si la gana me ropa en la mierda en el hueco. Si la gana me ropa en la mierda en el hueco. Ya recibe su hijo de su Dios No, no, no Quiero dar un revés Y a caminar con el pie de pie de mar Y a ti me hiciera más 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 Y yo quiero, acarici, y yo que se viva mojado, en la caja de estuda, no te acarguen, no te acarguen, no te acarguen. ¡Vamos al baile! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo!